El paseo comercial y de las artes a cielo abierto del año En esta ocasión, esperando juntos a la Navidad Por eso se eligió como fecha el 22, domingo 22 de diciembre Y la idea es comenzar recién a partir de las 18 horas en adelante Y bueno, seguramente en esta oportunidad ya lo vamos a anunciar oportunamente Va a haber un recorrido distinto y con algunas propuestas diferentes ¿Y van a pedir a los comercios que le abran sus puertas o va a ser más artístico? Como cada evento siempre vamos a pedir al comercio que participe Incluso la fecha es especial Así que aprovechamos la oportunidad para pedirle a nuestros socios O al comercio de Reconquista que abra sus puertas ese día Que vamos a tener visita de gente de toda la región Que va a venir ese día a ver la parte artística Y bueno, esperemos que también disfruten del paseo haciendo compras ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!